Los municipios de Lorica, Montería y Sagún se encuentran en alerta tras el incremento de casos de dengue. Así lo informó el Instituto Nacional de Salud. De estos tres municipios, el más afectado es Montería, la capital del departamento de Córdoba, ya que ha sido calificado con una transmisión de dengue muy alta, presentando una incidencia del 109.4. Asimismo, presenta un total acumulado de 561 casos. Asimismo, presenta un total acumulado de 561 casos de esta enfermedad, cifra que es preocupante, ya que el mismo periodo del año anterior solo registraban 21 casos. En segundo lugar, se encuentra el municipio de Sagún, con una transmisión de dengue alta, ya que hasta la fecha tiene 81 casos acumulados. El tercer municipio de Córdoba, con más casos presentes de dengue, es el municipio de Lorica, quien registra una transmisión de dengue media y con un total de 45 casos acumulados hasta el día de hoy. Finalmente, es importante mencionar que en todo el departamento de Córdoba se han reportado un total de 1.251 casos, siendo un tema de alta preocupación entre las autoridades, ya que en el mismo periodo del año 2022 solo se registraron 851 casos. Por esta razón, las autoridades sanitarias de Córdoba han venido implementando estrategias para la prevención de esta enfermedad, como la eliminación de criaderos de mosquito, la fumigación y la protección personal.